¿Qué anda? Bueno pues, soy Kervillip y esta es mi participación para Era Hace Una Vez Rap 2 Y va así Se comen al sol como un majar Se quedan ahí hasta encontrar la luna en su lugar Ojos tan huecos no vi, sentaditos en su banco Ojos en blanco, saliva les vi escurrir ¿Cómo puede ser posible? Berta repite en su llanto ¿Cómo puede ser posible? Berta se ahoga en su llanto ¿Cómo puede ser posible? Funesto desencanto El primero fue fruto del jovial matrimonio No soy ni ferraz Yo su primer retoño Felicidad efímera, belleza fugaz Se va la primavera Convoluciones severas que llegan Segundo otoño trajiste esta situación tan triste Destino que, maldigo interviniste dejándonos sin alivio Ya no hay más Ya no hay más En la carita de niño Solo visible va, cuidad ¿Y cómo llegó el primero? Así también llegó el segundo Luego el tercero Con el cuarto que no fue El último ¿De quién es la culpa? ¿Eh? ¿De quién es la culpa? ¿Eh? El padre o la madre Las dudas que nublan Y no hay disculpas Esperanzas se agotan Semblantes, tristeza, se amóldanse Ahondan resentimientos Cumulo de desgracias y derrotas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Caras enrojecidas, mugidos y gritos solo pa' tecer Pero aquí no acabó Aquí todo comenzó El último retoño fue como un brillo escapado del sol Dulce niña, ya has llegado Tus padres acongojados Esperando resignados Que te vayas como tus hermanos Pero no, no se fue El fruto comenzó a crecer Con salud digna, sin padecer Cuatro años de tan solo ayer Cuatro hijos olvidados Solo bestias han quedado Jefasiones Ma, los tratos de mis hijos en los tuyos Abnegados Todo es felicidad El amor de familia y de ala Somos tres y nada más Cuento de hadas, qué lindo final Hey, es necesario C, celebrar Ca, carne fresca Pa, ra, degustar Gallina, ay, que degollara Que hacen eso, se empiezan a husmear María, sácalos de este lugar Semilla plantada, no hay vuelta atrás Demasiado tarde Ese día por la tarde D, se lleva a consumación Un acto de aniquilación A base de la repetición Agarran a la niña de dos en dos Los padres llegan corriendo Sangre fresca en el suelo Así las aves bat en vuelo El mar es pequeño Para tanto, lamento Chao